Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este su canal y bueno, yo sé que las tengo muy abandonadas, de verdad mil disculpas, pero antes que nada déjenme decirles que les espero que se hayan pasado una muy feliz navidad y bueno, pues feliz año nuevo 2016 ya para todas, de verdad que espero que este año esté lleno de bendiciones, de muchas cosas buenas y que todos, que todos sus deseos y sus metas se cumplan este y todos los años que vengan primeramente ellos, ¿verdad? Y pues bueno, quiero comenzar este video primero que nada agradeciéndoles a todas ustedes por verme, por apoyarme, por estar aquí y pues como vieron en el título este es un intercambio que hice con mi amiga Lore, aquí abajo va a estar el link a su canal o al video del intercambio que hicimos y pues bueno, yo ya la conozco hace mucho tiempo y si oyen ruido muchachas en la ventana es porque aquí ha estado lloviendo muchísimo, muchísimo, muchísimo y también estaba pensando porque dije, ay Dios mío, ojalá ya llegue a luz porque como está lloviendo, está nublado y todo eso, pero bueno, espero que se mire bien Y pues sí muchachas, les contaba que este es un intercambio con mi amiga Lore y que bueno, pues planeamos hacer este intercambio, ya tiene tiempecito, de hecho antes de Navidad, así que bueno Espero que te haya gustado todo lo que te mandé amiga, tú sabes que te quiero mucho y que te mandé las cosas de todo corazón Antes que nada déjenme aclararles una cosa, nosotros quedamos en mandarnos 20 cositas, no quedamos en dinero ni nada de eso, sino dijimos, ok, 20 cositas Antes de que me vengan a decir que, no sé, que yo le mandé mucho, que ya me mandó poco, etc, etc, etc Déjenme decirles que yo le mandé más cosas porque me nació mandarle más cosas, porque yo quise mandarle más cosas Así que bueno, quiero aclararles ese punto Y pues bueno, ya les voy a mostrar lo que ella me mandó, ella me mandó esta bolsita, sí El correo la verdad es que me trata muy feo los paquetes Pero bueno, llegó así y nos llegó casi el mismo día, al mismo tiempo, a mí me llegó, no me acuerdo hace cuántos días Pero a ella le llegó al día siguiente, que a mí, entonces eso está muy bien Lo malo es que se tardó un montón de tiempo para llegar, pero bueno, ya todo está aquí Y les voy a mostrar la verdad, yo no me pude aguantar, todo yo ya lo saqué, ya lo abrí, ya lo manoseé, ya todo Porque yo ya estaba ansiosa, ansiosa de ver las cositas Y bueno, pues todo me gustó la verdad Déjenme decirles primero que nada con esta hermosura, oh my god Es la base de Bisú, ustedes saben que esta base Bisú no tiene mucho tiempo que la acaba de sacar Y la verdad, oh my god Esta base me encantó, es la que traigo puesta, de hecho ahorita me la puse hoy Me encantó, se pone súper padre La puse con una beauty blender, me encantó como se pone, se desliza, no se ve acartonada, se ve súper natural No natural de que no tiene cobertura, sino natural de que no se ve acartonada Me encantó, de verdad Ella me mandó el tono a 4 Y la verdad que ni me ha mandado a hacer, amiga O sea, le atinaste súper bien al tono Yo sé de número 4, me encantó, me encantó, me encantó Y de hecho yo creo que la voy a usar como que en eventos especiales Porque no quiero que se me acabe esta base, la verdad Me fascinó, si tienen oportunidad de probar esta base Se la súper recomiendo, yo me enamoré De hecho creo que superó a mi favorita Que es la de L'Oreal Infalbo La Mate No, yo me quedo con esta, de verdad está súper, súper buena Esta base me encantó, me encantó Otra cosa que me mandó fue el polvo de Bisú La verdad yo no tenía ni idea que me iba a mandar este polvo De la base sí, porque ella la probó, hizo una reseña y todo Y le encantó, entonces yo dije, yo quiero probar esta base Me la mandó, pero de este sí no sabía Y este es el polvo Y de hecho el polvo es el tono Déjenme ver qué tono es El 08 Wet Algo así Aquí está, 08 Y déjame decirle que también, también, también Le atinó al tono O sea, amiga, ya ni yo le atinó a mi tono de piel Y viene así Y wow, también, está súper sedoso Es súper cubriente También lo traigo puesto hoy Me encantó Me encantó, me encantó Y está súper grande Yo pensé que eran como más pequeños Pero está grande Este 08, como les digo Dice que dura 12 horas Así que bueno, vamos a ver qué tal Pero yo encantada con los productos de Bisú Ya tengo productos de Bisú Pero lo que me mandó Wow Bueno, me mandó rubores Déjenme ver Me mandó otro 4 Sí, me mandó 4 rubores Me mandó el color 08 Chedron se llama Y es el que traigo puesto hoy Y también me encantó Es este de aquí Chedron se llama 08 Está súper bonito Me mandó el tono 7 Terracota Que este sí ya lo tengo Pero pues Igual me encanta El 5 Durazno Este no lo tengo Así que Me vino súper bien Está súper bonito A mí las tonalidades así Duraznitos Me encantan De hecho se llama Durazno 05 Me mandó también el 16 Y se llama Rosa Y me encantan los rubores de Bisú Y me mandó también Oh Dios mío El tan famosísimo Iluminador Oh por Dios Este iluminador es Hermoso Lo traigo puesto hoy también Y se ve la cosa Hermosa De verdad Es precioso Es el 02 Iluminador ¿Se llama? Es este que se ve medio blanco Pero En realidad es un tono Dorado Oh my God Miren Se ve Se ve divino Me encanta Me encanta Me encantó De verdad Esto Chicas Ustedes De verdad Tienen la oportunidad De probar Bisú Se los recomiendo muchísimo Este es el bronceador Se llama Rayos de Sol Y también Wow O sea Yo que estoy muy enamorada De estos dos De todo 01 Rayos de Sol Es un Bronceadito Miren que hermoso se ve Aquí está Oh my goodness Este para el verano Va a estar Pero Que ni me han dado A hacer Está Hermoso 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 De Bisú También me mandó A ver Tres Cuatro Labiales Sí Cuatro Labiales Este que está aquí Es el tono 36 Que este ya lo tenía En el empaque anterior Pero la verdad Amiga Gracias Sin quererme Lo repusiste Porque el otro No me lo terminé Pero se me perdió La tapita Entonces ya no lo pude usar Porque pues le entran Bacterias Y eso Y pues dije No Pues ya no Pero Ya lo tengo de nuevo Así que muchas gracias Me encantó Este que está aquí Es el 6 Es el tono 6 Que de hecho es el que traigo puesto Sí Es el que traigo puesto ahorita Y me encanta Es el tono 6 No No tiene nombre Solo tiene El número Y pues bueno Así se ve Y así se ve En los labios Se ve súper bonito El tono 6 Me mandó también El tono 50 Que es como No sé Como un tono Café Oscurito Se ve muy bonito Y este es el tono 89 Que es un tono Como 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 les diré Como un maúbe oscuro Estos no los he abierto Muchachas Están sellados Así que Ya después Los estarán viendo En videos de favoritos O yo que sé Porque seguro Los voy a usar Muchísimo Seguimos con Bisú Y de Bisú Me mandó Un pigmento Que yo no tengo No tenía ningún pigmento Este es el tono 21 Y es un doradito Ay Este está Se ve súper bonito No lo he usado Pero Ya lo voy a usar Me mandó Un Un delineador De labios Que es a prueba De agua Y el tono Es Déjenme ver Frambuesa Se llama Y este viene Sellado Así que no lo he abierto Pero el tono Se ve súper padre Y me mandó Este que Oh my god Estoy súper contenta De probar Es el tono El tono Es el primer Para sombras Y bueno He escuchado Muy buenas reseñas De este Así que Ya lo probaré Y me mandó También este Que es el tono 08 Yellow Que es un Corrector amarillo Que tengo de este Y me gusta Bastante Es un tono Amarillo Para Disimular Las ojeras Y Oh me consiguió También esta Máscara Que ustedes se acuerdan Que esta fue Mi favorita Hace Hace tiempo Y que ya no la Pude conseguir Entonces ella Me dijo Yo te la conseguí Amiga Y es de la marca Nika Se llama Triple Play Y es una Máscara Una máscara De pestañas Que me encanta Es súper buena A mí en lo personal Me gustó Muchísimo Muchísimo Pues ella me la consiguió Así que gracias Amiga De verdad Gracias Gracias Me mandó también Este Es un Me imagino Que es un iluminador Aquí no dice Que es Es de la marca Amos Y es un iluminador De esos que tienen Corazoncito Como rubor Iluminador Se me figura Como los de Physicians Formula Algo así Y se ve así Miren Que bonito Oh Ok Si es como Un rubor Iluminador Algo así No se va a ver Porque Ahí está Está padre Me gustó Thank you Thank you Gracias amiga Gracias Gracias Y por último Me mandó Estos dos Que hay A ella Si no me equivoco Amiga Te gustan mucho Estos Este es un labial De la marca Amos Y Déjenme ver Ajá Este no sé Que tono es Pero es un rojo A ver aquí Oh Está muy cremosito Es este de acá Creo que Ella hizo una reseña De estos labiales No me acuerdo Y este es un Lip Loss También de Amos Es el tono Ay no sé Creo que 8 Si Estos fueron Creo que De los que Ella también Hizo reseña Este que está aquí Miren que Bonitos tonos Ay huele rico Huele como Como a Cooley Y trae aquí Una piedrita Arriba Y pues bueno Amiga Muchísimas gracias Por todo lo que Me mandaste La verdad todo me encantó Y a todo le voy a dar uso Como ves Mira ya Ay me encantó La base El polvo El iluminador Todo todo me gustó Muchísimas gracias Y bueno pues Espero que les haya gustado Este video Muchas gracias a todas Bienvenidas a las nuevas Suscriptoras Y bueno gracias Por darme su apoyo Las quiero mucho Y nos vemos en el próximo video Bye